FURCAL Ah, FURCAL Dice, el año escolar depende de la situación de salud Ok, bien Vámonos entonces mis amigos Con Francis Rodríguez que nos tiene su comentario en este momento Adelante Francis Gracias Hay una lucha de medios Un medio te publica una cosa Protegiéndolo y otro medio te publica otras cosas Deberíamos ponernos de acuerdo los medios de comunicación Porque si tú te das cuenta, por ejemplo, Alex Díaz Publica ahí que FURCAL dice que el año escolar depende de la situación de salud Pero el periódico El Caribe Lo detalla como él lo expresó Publicó ayer Asegurando que va a iniciar Asegurando que va a iniciar cuando En agosto Alguien está hablando mentira Sí Estoy de acuerdo Míralo ahí Eso es el Caribe Mire, FURCAL afirma la vuelta a clase Se mantiene como fue previsto Y como fue previsto Semipresencial Hay un tema de Y en la fecha que Hay un tema de interés Que los medios de comunicación no están Bien Aparte de ello Bueno, definitivamente que estos temas Tienen que abordarse De una forma bien objetiva Para que se comprenda Si partimos de que la función pública está regulada por la ley 4108 Y que indica que el funcionario prestará un servicio en favor de una sociedad para la cual es nombrado Este se sujetará Este se sujetará al salario estipulado para la gestión que obstente ¿Qué resulta? Para República Dominicana No basta el salario Ha resultado así siempre porque entonces Lo que se procura con este salario es que usted tenga como mínimo Cubierto los costos de vida que usted tiene en la familia y propios Está La que tenemos un estado que aún no provee Aunque garantiza la vivienda No provee No lo provee a todos los dominicanos La facilidad De tener una vivienda Digna y justa Cuando tomamos aspecto de esta naturaleza Caemos En los beneficios colaterales Que traen los cargos Y que a través del tiempo Y la política se han institucionalizado como propio de su salario Yo hacía un ejercicio Y por eso decía ahorita Tratando de sacar el argumento a Carolina Respecto a lo que significa Esas facilidades que legisladores reciben a través de las exoneraciones Y quise comparar Que en ese sentido Cuando tú sumas No alcanza Ni se compara Con la excepción En las exoneraciones Que poseen Industrias Y empresas Cuyo actividad Son Para beneficio Propio Y en cambio El estado Lo sustenta En desmedro De la gran mayoría Que somos El pueblo dominicano Si analizamos esto Con objetividad Pudiéramos decir Que hay que hacer Una reingeniería 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 Del estado Y sobre todo En la política de salarios Porque también está la disyuntiva De que un funcionario Que tú mandas a ejercer De forma diáfana Y cumplimiento De su labor Cuando en su casa No puede contener El pesar De no cubrir Con dignidad La canasta familiar Aquí hay que reajustar todo Y aquí estamos Susistiendo Ninguno de nosotros Cumple Ni llena Las expectativas Con lo que estamos Haciendo hasta la fecha Para tener Un Una vida digna Todos por igual No está faltando Algo De hecho Cuando tú tienes Una cuarentena Que es la que tenemos En pie Y una situación De suspensión Laboral De ingresos Reducción De salario Prácticamente Es un impacto Mortal Para una sociedad Contener Todas esas necesidades Entonces Debemos ser objetivos Hoy día Un diputado Va más allá De los 175 mil pesos Pero que le cuesta A un diputado Ganar Con excepción De estos que han Presentado Hoy Que espero Que sea el inicio De la transformación Del modo De elegir De los ciudadanos Y que no sea Por una transacción Económica Que se dé El voto El voto Debe darse Por condición De reconocer Las calidades Y condiciones De un individuo Que usted Le va a dar El voto Por eso Siempre critico Y pongo La comparación De quienes Tenemos Condiciones De 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 legislador O de regidor Pero por qué No lo No lo intentamos Porque todavía No tenemos La indicación Social Que verdaderamente Nos indique Que Nuestra propuesta Sin la necesidad De invertir 20 millones Que no lo posee Mi patrimonio Lo dé al ruedo Para ir a ganar 175 mil pesos Con unos beneficios Que yo le decía Amado Que me lo calculara Vamos Yo mandé a la table Ahora acabo de enviar La imagen De la calculadora Donde hicimos el cálculo Francis y yo Y yo le voy a Interpretar Y Francis va a detallar Para que ustedes vean El cálculo Por favor Si me lo ponen Arriba Amado José Rosa En la tabla En la primera Exacto Es decir Que el salario base De un legislador Es 175 mil Es ahí un momentito De los cuales 175 mil es el salario Pero estos reciben A la vez Por Asistir a la Sesiones 3 mil 500 pesos Más 2 mil pesos Por asistir A las comisiones Pero también Tienen 35 mil pesos De gastos De representación Y esto A su vez Tienen la facilidad De accesar A un fondo De Servicio social Que asciende A 90 mil Para concluir En lo que Amado Concluyó En su calculadora De 410 mil Mil 500 pesos Mensuales Mes por mes Y Más Dos exoneraciones Que no está calculado Ahí Que le permite Durante el ejercicio De 4 años Poder cambiar Su vehículo Cada 2 años Obviamente Que esto es Irritante Obviamente Que si a usted Se le elige Para ser diputado La función De un diputado Es asistir Válidamente A la agenda Es la obligación No hay que pagarle Adicionar Porque también Tiene la condición Que si usted No asiste Al tiempo Que usted no asiste Y sabemos Que hay una cantidad De legisladores Y apunta ahí Yarnian Que te gustan Las estadísticas Que no asisten Durante su periodo De gestión Y cobran Normalmente Su salario Y tienen mil Vainas Para justificar La ausencia Que debiéramos De estarle Dando seguimiento Para ver Si durante el periodo Se pueden Hacer saltar O llevarnos De cuajo A individuos Que lo que van Es aprovecharse Del erario público Pero que interesante Es el ejercicio Y lo hago Con el interés De que cree De que se cree La conciencia Y que nosotros Sepamos Recibir esas Informaciones Y saber Como discriminar A la vez Frente a los Legisladores nuestros Que deben estar Produciendo Legislación Entre las cuales Le voy a decir algo Es interesante La cantidad De legisladores Que van a pasar Por esa cámara Sin ningún proyecto Sin ningún plan Pero eso Se lo dejo A ustedes Para que lo analicen Y que a partir De ahora Vigilemos Hay un aspecto Que no puedo Dejar de tocar Que es el aspecto Del presidente Luis Abinader Y hemos tratado Aquí el tema De las Posibles Gobernadoras Que hay Para San Francisco O el gobernador ¿Eh? Mi esposa Oye lo hay Entonces Pero este tema Alguien me reflexionó Ayer Y creo que es Interesante Porque le permite Al presidente No solamente Como yo he advertido Despejar Especulaciones También También las Rebatiñas Políticas Internas En la cual Él se Mantiene Alejado De ese plan Cuando Él dice De un momento A otro Que para Procurador Posiblemente El 16 de agosto Tenga Amado José Rosa Un ejemplo ¿Qué le da De tiempo? Lo lanza Empezamos Nosotros A lubricar A hablar A criticar Y le permite Verdaderamente Llegar A uno Con el cual Él no va a tener Ninguna discusión Y lo va a nombrar Y eso le va a facilitar Y creo que es cierto Que eso tenga Un sentido De astucia Política En momentos Primero De tiempo Segundo De una presión Política De 16 años En oposición Y todo el mundo Quiere ir al lado Del presidente Y yo creo Que eso es válido Como ha roto Todos esos esquemas Y ha ido rompiéndolo Para bien De su gestión Ahora El otro aspecto Es la cuarentena Que se supone Hoy va a conocer El congreso O el domingo Vaya buscando Su cuarentena Hoy la Cámara De Diputados Y el domingo El Senado Y el domingo El Senado Entonces Como en la Cámara De Diputados Como en la Cámara De Diputados Hay que buscar Consenso El domingo Eso no tiene No, no, no Ahora tampoco hay consenso Eso va a ser aprobado A unanimidad Todo el mundo La visita de De Abinader al Palacio Rompe Mi teoría Abinader o Hipólito No, de Abinader Cuando fue A hacer la visita oficial Ah, ya, ya Donde hablaron De este tema De la cuarentena Porque le hicieron La pregunta Y él prácticamente Dejó entrever Que él es respectuoso De que El presidente Aún le compete Tomar decisiones En Hasta el 16 Y que Sería Improvechoso Es decir No de provecho El inmiscuirse En decisiones Que aún tiene Aspecto Constitucionalmente Revestido El presidente Pero creo que Al fondo Le ha dicho Un bochecito Yo le ofrecí El consenso En aquel momento Ahora Que yo estoy En proceso De iniciar Que hago yo Dándole opinión Cuando no me la pidió No, pero él llamó Él llamó A la unidad En el discurso Que dio la Junta Central Electoral Al momento De recibir Su certificado Quisiera preguntarle Amado ¿Qué hace Polito en el Palacio? Amarrando Amarrando la chiva Bueno Señores Hasta aquí mi tema Y le dejo esas reflexiones Pero con la autoridad De salientes Sí Con la autoridad De salientes Amarrando la chiva Tal vez no es para él Ahora Tal vez no es una chiva Que va a amarrar para él La única Exoficio Que tenía Danilo Medina De oposición Contra Leónera Hipólito Mejía En campaña Exacto Y después lo callaron Para que fuera Acorde con el proyecto Carolina Y con el proyecto Presidencial Pero lo que viene A Luis Abinader Que sepa Es que las Rebatiñas políticas Van a continuar Y las fuerzas Que representan A David Collado Que no se deje Atormentar Esto es político Y de país Vamos a ver Lo que dicen Nuestros amigos A través de la red social Whatsapp Adelante El 8022 Te dice Buenos días Y bendiciones para todos Creo que debería ser una persona Que tenga la competencia Y preparación Para ejercer el cargo Y que no sea Una que solo venga A ocupar el lugar Dice esta persona Reinaldo Sí a la gobernadora Reinaldo Reinaldo Sánchez Dice No tiene miedo al COVID Ni respeta las medidas Dios dice Cuídate que yo te cuidaré Él dice Que cuida a todo el mundo Pero que ahora Tiene mucho trabajo Y que no tiene tiempo Para estar aquí cuidando Idiotas ¿Quién es ese? Maciel Sánchez Envía aquí Pregunta Dice Una pregunta Ayer ya presentó Ayer la nómina Del ayuntamiento Porque no pude ver el programa Sí la presentamos Por parte Y dice Feliz Fin de semana Con respecto a lo que dice Francis de Bellas Artes Considero que ya es tiempo De que el PRM Se case con la gloria Ya sea ubicando Un local apropiado Para tal fin O remodelando Lo que está Para que funcione bien El número que termina En 9440 Dice Difieren de lo expuesto Por Francis O difiero En el sentido de que En espacios de Bellas Artes Funcionar adecuadamente Estás rodando 30, 40 mil Al mes Y es insostenible Ya está el terreno Lo que debemos Es solicitar de inmediato A las autoridades Su construcción ¿De dónde está el terreno? ¿De qué? Sí, realmente Hay un terreno Que lo compraron para eso Vi que salió ayer En el periódico El Jaya Ajá, para Cultura Cultura compró Un terreno para eso ¿Un terreno aquí? Sí, aquí en San Francisco De Macoría El Jaya lo tiene Vamos a chequear A ver a dónde Porque Sí El número que termina En 4849 Dice Buenos días Hay que exonerar A un político O a un pelotero Al traer vehículo De 100 mil dólares O menos